Dura crítica al presidente Petro por cuestionar el retiro del embajador de Colombia en México. Miente nuevamente. El presidente Gustavo Petro criticó este martes 1 de octubre el retiro de Álvaro Moisés Nico Daza como embajador de Colombia en México. De acuerdo con el mandatario, Nico salió del cargo por ser joven. Yo lo nombré embajador por joven, no solo por joven, pero porque era un reconocimiento de la lucha jovenil en Colombia. Eso era. En un país que ha dado la lucha progresista en América Latina como México y por ser joven lo destituyen, porque dicen que no tiene la experiencia adecuada, dijo el presidente desde México, donde asiste a la posesión de Claudia Chihuahua como nueva presidenta de ese país. El mandatario también cuestionó a Margarita Cabello, procuradora general de la nación, por la salida de Nico de la embajada. La procuradora. Una cosa. En Colombia existe una gran discusión alrededor de eso. A mí me sacaron de la alcaldía por la misma estancia. Ese es un negacionismo que es exclusivo de la derecha. Ya ella se va, creo, pero hizo el daño. Y lo sigue haciendo. Es la forma de actuar de las extremas derechas en América Latina. Negar la diferencia, eliminar la diferencia violentamente. Como la historia latinoamericana sabe y conoce. Manifestó. Ante estas afirmaciones, Daniel Briceño, concejal de Bogotá, arremitió contra el presidente y aseguró que miente nuevamente. El presidente Gustavo Pedro miente nuevamente. Al señor Álvaro Moisés Nico lo sacó de la embajada en México, el Consejo de Estado. No la procura obvia. Lo sacaron por no tener estudios y experiencia. No por ser joven, dijo. Cabe recordar que en las últimas horas, el canciller Luis Gilberto Murillo firmó un decreto en el que retiró del servicio a Nico. Luego de que hace varias semanas el Consejo de Estado tumbara definitivamente su nombramiento tras determinar que éste habría estado lleno de irregularidades. Una de las razones del Consejo de Estado para tomar esta decisión es que se desconoció el término de la publicación de las obras de vida de los aspirantes a ocupar este cargo de libre nombramiento, según había advertido ya el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Y que Nico no tenía acreditados estudios para el cargo y lo debía de experiencia.